Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Paolo Maldini, carta 95, icono Moments, SBC, FIFA 22, Ultimate Team. Lo probamos durante 5 partidos con este equipo y, bueno, Maldini es un jugador que desde que está en FIFA, desde FIFA 14 o FIFA 15 mínimo, tiene su carta leyenda, cuánto van de ser leyendas y no iconos. Siempre ha sido de los jugadores más llamativos por ser Maldini, pero principalmente por tener estadísticas defensivas brutales y además muy buen ritmo. Este año, a diferencia de otros, no tenemos tan claro si puede ser el mejor defensa central del juego o no, porque tiene mucha competencia y eso está claro. Al tener jugadores tan rápidos desde el principio del juego o un barán en SBC desde hace mucho, vamos a ver si vale o no vale la pena este Maldini y si es el mejor defensa central del juego. Un 86, mejor dicho, de altura con 83 kilos de peso y un tipo de cuerpo Average, que a mí me hubiera gustado un alto y promedio, un alto y promedio plus, pero tiene un estilo, un tipo de cuerpo, mejor dicho, de promedio. Esto no me gusta mucho, por lo menos a mí en lo físico principalmente, porque si bien es un jugador que no te deja súper vendido, no tiene malos números físicamente, tal vez en unos meses e incluso en este momento hay defensas centrales como un barán que tienen más stats en fuerza y agresividad principalmente. Medio elevado en índices de trabajo perfecto para ser un defensa central, derecho, dos de skills y cuatro piernas mala muy top para la salida de balón y usa barridas que es muy importante y uno de los rasgos más infravalorados a mi parecer en FIFA 22 y más con un jugador defensivo. Vamos a ver los videos, clips, las jugadas de este Paolo Maldini y hablar un poco del rendimiento con los defensas centrales. No suelo hacer tanto énfasis porque siempre hay dos stats que no comento tanto, que es principalmente el tiro porque no suelen tener y el pase. Con Maldini, pues bueno, primero que nada ritmo como con todos. Tiene 87, 86 de aceleración, 87 de sprint. La verdad me lo esperaba que se sintiera un poco más genérico aquí o que se sintiera lento directamente y no, sinceramente no. De hecho, me parece que se acerca muchísimo si no es que se siente igual de rápido que un barán y no bromeo. Yo, como les digo, por el tipo de cuerpo o porque también de repente en la cancha se percibe un poco gordo que no se ve con un tipo de cuerpo como el de barán, que se ve muy muy alto, pero está delgado. Entonces yo me esperaba que a lo mejor fuera rápido, pero que se quedara ahí. Y la verdad es que sí me parece muy tope en velocidad. A ver, no un 10, porque no llega a ser un ritmo de un lateral de central. Jugadores como Incapié, por ejemplo, y demás, pues se pueden sentir más rápidos, pero el ritmo no es todo. Además que no es un mal ritmo. O sea, si le ganan el ritmo a este Maldini es por muy poquito. Y las veces que me encontré a defensas, delanteros, mediocampistas que estuvieran disputando un balón con velocidad contra Maldini, muy pocas veces le ganaron. Y es rara vez, como les digo, que aparte que le ganen, que le saquen mucha ventaja. Eso me gustó en la cancha. Tiro tiene 65. Me quedé con las ganas de hacer un time finishing. Ya saben que a mí me encanta pegarle con cualquier jugador con time finishing, pero no lo hice. Tiene 68 de tiro lejano, pero a ver, no es nada destacado. Hablando del pase, tiene 77. Y aquí, de igual manera, me esperaba un poquito menos. Porque ni siquiera había visto las stats in game. Pero está muy bien para ser un defensa central. Ya que tiene 72 de visión, que es muy buena para un defensa. Y pues principalmente para un central. Porque no suelen tener tanta visión. Si vemos Varane, por ejemplo, tiene 66. Una carta incluso como este Rubén Díaz-Totti no creo que tenga más de 80 de visión. Y lo voy a ver, tiene 68 exactamente. Entonces, es algo en lo que suelen fallar varios defensas centrales. Pero con este jugador está bien. Porque, como les digo, es raro que los defensas centrales tengan más de 70 de visión. Y con esto es suficiente. No necesitas mandar triangulazos con un central. Y de hecho es en lo que influye la visión principalmente. No en pases cortos. Centros de 78 no lo vamos a usar. Luego tiene stats malas, que una no importa. Otra más o menos. Precisión de todo y libre de 32 en la B. No importa. Efecto de 40. Hay algunas veces en algún cambio de juego. En algún pase largo que sí te puede llegar a afectar un poquito. Pero en todos los pases que yo hice, jamás vi esto reflejado. Pero como les digo, tarde o temprano en algún pase les puede fallar con este efecto. Pero va a ser uno de cada, y no exagero, uno de cada 250. Es muy raro. Muy, muy, muy raro que se note esto. Pase corto 90. Muy top. Y pase largo 82. Sumado a lo que les dije de la visión y 4 pierna mala. Es raro que les falle un pase. Y las veces que yo falla pases en los clips. Que de hecho, creo que nomás fue el primer clip o el segundo. Fue por mi culpa, ¿no? Directamente. Porque si tú escoges bien el pase, la verdad es que Maldini no va a interferir de mala manera con una mala salida de balón. No me parece el mejor central del juego distribuyendo. Creo que en este momento, pues no sé, tenemos a Marquinhos Totti, por ejemplo, que me parece superior en ese aspecto. Incluso les podría decir que Rubén Díaz me gustó un poco más en el tema de pase. Tomando en cuenta que es un central. Un Ramos, es que no sé qué tiene Ramos, que a mí me gusta mucho la salida de balón de Ramos. Podría decir que está al nivel o que sea un poquito mejor. Y ya, es muy muy buena. Que eso quede claro. Tampoco el mejor del juego. Ahora, regate. Ese es un punto muy importante. Porque el regate, para mí, y siempre lo he dicho, está muy infravalorado con los defensas centrales. Y con Maldini, creo que tiene ciertos puntos que hay que comentar. 68, agilidad, 70, balance. Agradezco mucho que, bueno, mientras va subiendo con las cartas, se le mejore. No es una mejora tan grande contra el Prime. Para ver, más 3 en agilidad, más 1 en balance. Te lo voy a firmar. Y prácticamente quedan 70 los dos. O sea, 68 agilidad, 70 balance. Me parece que no está mal. De hecho, el tipo de cuerpo, a veras, aquí le ayuda un poquito. Porque si tuviera un alto y promedio así, todavía más promedio, más genérico. Sí se podría sentir un poquito más tosco. Pero yo creo que en donde interfiere en esto de que con el balón no me guste tanto. Porque fue donde menos me gustó. A la hora de defender sin tú tener el balón. La verdad es que es fácil. O sea, da una buena movilidad ahí. Pero mientras tocas el balón, yo no me la jugaría mucho. Los regates de 62 lo he comentado muchas veces. No nada más influye en tal cual hacer un skill. Sino en toquecitos que tú haces con el jugador con el balón a los pies. Y ya lo he visto con varios centrales. Los jugadores que tienen mala estadística aquí en regates. Se suelen sentir medio cojos con el balón a los pies. Es esa la combinación junto al control de balón. Que tampoco es tanta. Porque tiene 75. Entonces no me la jugaría mucho con la salida. Con este Maldini. No intenten hacer giro raro. O si les meten presión busquen el pase fácil. O cambien de juego. O directamente revienten. Y reacciones con postura de lo mejor que puedes encontrar en el juego. 96 de reacciones o 97 de con postura muy top. Para un defensa central. Y esto no te va a caducar en ningún momento del juego. Hasta el final del juego va a estar chetado en este aspecto. Defensivamente. Y lo voy a resumir así. Es el mejor defensa en defensa. Es el que tiene mejores autoblocks. Desde las otras versiones. Tal vez el baby no. Pero desde la carta mediana. Es un jugador que marca mucho la diferencia defendiendo. Las mejoras con respecto a la carta prime. Si las agradezco. Porque es más uno en intercepciones. Más uno un cabezazo. Más cuatro en percepción defensiva. Que queda en 99. Y es imposible que el jugador se coloque mal. Una cosa es que uno lo adelanta. Y otra cosa es que él solo. Luego más dos en entradas. Y más uno en barridas. Que queda en 97, 97, 99, 99, 94. Junto a Luz a barridas. Que ya había comentado. Junto a animaciones únicas que tiene Maldini. Y poniendo el estilo y química de sombra. Que a mi parecer es el mejor. Queda muy chetado. Yo no recomendaría catalizador. Y aquí va por qué. He probado otras versiones de Maldini. E incluso este mismo jugador. Lo llegué a probar en algún momento con catalizador. Y en general. Cuando pruebo defensas con catalizador. No sientes una mejora muy grande. Para mi no vale la pena. Mejorar pase. Si. Lo mejor vas a mejorar 5 en pase corto. Que es lo que estoy viendo en este momento en Fudbin. O 10 en pase largo. Que no se va a sentir. Con este Maldini. Y van a decir. Bueno. Entonces si se va a anotar un más 2 en intercepciones. Más 4 en cabezazo. Bueno. Al final de cuentas. Lo que siempre me comentan. Hermano. Para qué hablas de paso regate. Si el jugador tiene que defender. Pues ahorita. Aquí está ese argumento. O sea. Lo que necesito con Maldini. Es que defienda. Si ya. Pasa muy bien. Sin el estilo y química de catalizador. O sea. No te va a fallar ningún pase prácticamente. Siendo defensa central. Tampoco lo pongas de MC. Y intentes cosas locas. Mejor que quede 99 estadísticamente. En la defensa. Que a ver. Un más 5 en cabezazo. Un más 2. Un más 2 en intercepciones y barridas. Yo lo prefiero. Ya sé que va a haber gente que lo pondrá con catalizador. O con motor. Que ninguno de esos dos estilos de química. Los recomendaría en lo personal. Ya de ahí. Tendría físico de 85. No me gustó mucho físicamente. Y no porque sea malo. Sino porque lo que me preocupa. Es que en un futuro. Hay jugadores que a lo mejor. Se acerquen mucho defensivamente a Maldini. Que no son iguales. Pero se acerquen mucho. Y que luego físicamente. Se lo coman. Por ejemplo. No va a salir. Me duele mucho. Ya se filtró la votación. De los jugadores de la Premier League. De los Tots. Y no va a salir Rudiger. Por el tema del Chelsea. Y los problemas ahí que tienen con Abramovich. Que EJ por lo menos no quiere sacar cartas del Chelsea en este momento. Y un Rudiger. Tots. Podría ser muy muy bueno defensivamente. Casi acercándosele a Maldini. Y no igual. Pero acercándosele. Y físicamente se lo iba a comer. Además con otras cosas mejores. Como ritmo. Regate. Es a lo que voy. A lo mejor Rudiger ya no. Pero a ver. O algún central. Que no sea igual en defensa. Pero sea igual de bueno. O casi igual de bueno. Mejor dicho. Y que físicamente se lo coma. Porque 87 de fuerza. 80 de agresividad. Si bien no está mal para ser central. De vez en cuando. Una. Si te encuentras a un delantero estilo. Wigorts. El delantero que salió Showdown. Que ganó contra Richarlison. O en todo caso. Cuando empiecen a salir cartas más chetadas. O que te topes un cristiano de Foodbeard. Y un cristiano Totti. Ahí es cuando van a haber problemas con Maldini. Ahora. Para mí. Vale o no vale la pena. Pablo Maldini. Carta 95. Y Kono Moments. Primero que nada. Me parece. Uno de los mejores defensas centrales del juego. Y aquí va a estar el debate. Si es el mejor o no. Porque. A ver. Primero que nada. Me parece un buen descuento. Contra la carta transferible. La carta transferible cuesta. En este momento. Dos millones. Cien mil en play. El SBC cuesta. Trescientas K menos. Prácticamente. Prácticamente. Entonces. Es un muy buen descuento. Si hablamos de PC. Está el descuento. Prácticamente. Doscientos K. No está mal. En Xbox. No hay descuento. O sea. En Xbox. Últimamente. Prácticamente. Siempre con los iconos. SBC. No hay mucho descuento. Entonces. Ahí. Si pueden durar un poquito más. Si es cero o no. Este Maldini. Que de igual manera. El descuento. Va a aplicar ahorita. Y va a aplicar en. No más de un mes. Dos semanas. Yo. O sea. Yo no veo. Que yo veo. Que en tres semanas. Más o menos. Dos. Tres. Cuatro semanas. A lo mucho. El Maldini transferible. Ya está a precio de SBC. O incluso más barato. Y ya no va a aplicar eso. Entonces. Ahí va a ser más como. Hacerlo. Porque lo podemos craftear. Porque podemos. Conseguir medias. Con los Tots. Y todo eso. Entonces. Yo no lo vería como problema. Para los de Xbox. Que yo sé que hay mucha gente. E incluso yo vengo de ahí. Yo tengo. Desde. FIFA 14. Jugando en Xbox. Solamente este año. Me cambié a Play. Porque no tenía monedas. En la otra cuenta. Ahora. Para mí. Es mejor que Varane. Flashback. Sí. Por mucho. No. Por muchísimo. Así que digan. No mames. Tienes que cambiar. Sí o sí a Varane. Una cosa es que. Ya no les guste Varane. Si no les gusta Varane. Pueden cambiar. Por Maldini. Pero si le sigue rindiendo Varane. Yo diría que no van a sentir. Una mejora muy grande. Porque yo no la siento así. Defensivamente. Yo creo que es la única cosa. Donde digas. No mames. Le gana por mucho Maldini a Varane. Y Varane sigue defendiendo muy bien. Porque luego físicamente. Me gusta más Rafael. En temas regates. Son muy similares. En pases son muy similares. Tirando con Maldini es un poco mejor. Y en ritmos son iguales. Entonces. Digamos que ahí no hay tanto cambio. Contra un Rubén Díaz. Totti. Yo. La verdad. En lo personal. Ya sé que a mucha gente. No le gusta Rubén Díaz. Totti. A mí. Me parece. Un poquito más fácil. De usar Rubén Díaz. Porque es mucho mejor físicamente. Defensivamente. Es mejor Maldini. Pero sigue siendo muy bueno Rubén. Y luego en regate me parece un poco mejor. En pase me parece un poco mejor. Y en ritmo tal vez un poquito peor. Pero es lo mismo. Deja tú. Si uno es mejor u otro. Checa los precios. Si tienes el dinero para comprar un Rubén Díaz. Totti. Prefiero irme por él. Por el tema del calidad precio. Ahora. Marquiños. Contra Marquiños. Totti. A mí me encanta Marquiños. Y por un millón a mí me parece. Una ganga. Y sí podría decir que Marquiños me parece el mejor defensa central del juego todavía. ¿Por qué? Defensivamente. Sí. Maldini es un pelín mejor. Pero no por mucho. Ya después. Físicamente. Uno. Tiene el factor de que no tiene tantas stats físicas. Que es este Maldini. Pero Marquiños. Tiene el problema de. Entre comillas. El problema de medir un 83. Que no es tan poco. Y digamos. Defensivamente. Por poquito gana Maldini. Físicamente por poquito gana Marquiños. Pero luego se lo come en pase. Se lo come. Para mí en ritmo. Y se lo come en regate. Además. Cuesta prácticamente la mitad. Marquiños Totti. Entonces. Yo. Les haría el ranking así. Que igual tenemos que meterle a las tierlas. Yo y Roxa. Porque ya empiezan a haber cada vez más jugadores. Para el. Es decir. Los mejores por posición. Yo pondría como mejor jugador. En la defensa central a Marquiños Totti. Después pondría. A Maldini. Entre Maldini y Rubén Díaz. Y luego. Seguiría. Este Baran. A mi parecer. Entre esos cuatro. Que yo sé que. Que son los que más usan. Pero ya después. Si quieren meter al otro jugador. En esa disputa. Se me ocurre Córdoba. Y van Córdoba. Pero ya después de ahí. Nadie. O sea. Yo no metería. Entre esos. Metería tal vez a Córdoba. Que Córdoba. Me parecería top 5. No me parece mejor que ninguno. Por el tema de la altura. Se nota mucho. Pero sigue siendo muy top. Y ya de ahí. No metería otro. Creo que los demás. A pesar de que son muy buenos. Yo creo que ya no entran en esa discusión. Si acaso un Rudiger. Pero yo no veo mejor a Rudiger. Nominado a Totti. Que a este Maldini. Sería todo. Por la review de hoy. Intento ser específico. Porque sé que mucha gente tiene dudas en hacerlo o no. Lo que les puedo decir. Es que. Si lo hacen. No se van a arrepentir. Es muy bueno. Es un central. Que prácticamente defiende solo. Pero en este momento. En este preciso momento. Nada más se pueden hacer un SBC. O. Si. O sea. En Totti. Quieren. Craft. O en Totti. Soy. En Totti. Quieren craftear el primer SBC de Icono Moments. Yo. En lo personal. Creo que un Vieira. A tanto calidad. Precio. Como. Comparado. A las alternativas que tienes. Con un MCD defensivo. En el FIFA. Yo me voy por Vieira Moments. En lo personal. No estoy diciendo que no se hagan a Maldini. En algún punto del FIFA se lo van a hacer. Eso se los aseguro. Y el jugador es una bestia. Pero en este momento. Yo le daría calma. Piénsenlo. Y si lo van a hacer. Obviamente. Craftenlo con tiempo. Con medidas repetidas intransferibles. Y demás. Entonces. Por rendimiento. Me parece que vale la pena. Calidad. Precio. Pueden esperar. Pero de todas maneras. En algún momento del juego. Hacerlo. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Es que video en específico. Que te gustaría ver. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Yo creo que voy a volver a aprender en Twitch. De hecho. Mañana se viene algo muy 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 top a Twitch. Para que estén atentos. Una colaboración. Con Rivan R7. Y además de eso. Pues algo que nunca he hecho. O por lo menos. No. No. Algo. No voy a decir nada. De hecho. En el directo de hoy. Voy a hablar al respecto. De esa colaboración. Y que se va a hacer. Pero. Es algo muy grande. Y que me enorgullece bastante hacer. Ya dije. Otra vez. Las redes sociales. Están abajo en la descripción. En el canal. Instagram. Twitter. Twitch. En todos lados. Frafilter. Y esto ha sido todo. Soy Frafilter. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.